Música Bienvenidos a Medellín Menamora, iniciamos nuestro recorrido sobre la Carrera 70 que en otra época era conocida como la Avenida El Colombiano y actualmente es reconocida como la Avenida Boulevard Libertadores de América Música La Carrera 70 es una de las más visitadas de la ciudad por su amplia oferta gastronómica, comercial y de entretenimiento Esto lo podemos comprobar cuando recorremos las pocas cuadras que la conforman Música La Carrera 70 de la ciudad de Medellín que hasta hace poco llevó por nombre Avenida El Colombiano fue llamada así mediante acuerdo municipal por el Consejo de la Ciudad en 1982 época en la que se celebraban los 70 años del periódico medellinense del mismo nombre Música Casi cuatro décadas después, la Corporación Municipal le dio una nueva denominación tras la consecución del segundo título continental de fútbol por parte del club atlético nacional el de mayor hinchada del país Es que la Avenida 70 de Medellín es el sitio de encuentro para los hinchas del equipo verde quienes fieles a las emociones que les genera en el fútbol nacional e internacional se vuelcan a esta calle para celebrar sus triunfos por ello nada más justo que convertirla en el Boulevard Libertadores de Amor Pero además de ser un centro de concentración para los amantes del verdolaga la Carrera 70 ha sido un lugar de historias y de contrastes En los años 80 y 90 del siglo XX esta avenida fue uno de los lugares más visitados por habitantes de Medellín y extranjeros que llegaban a la ciudad para disfrutar de su amplia oferta gastronómica y de entretenimiento nocturno alrededor del bullicio de la música y del baile que contrastaban con la suntuosidad y exclusividad de los restaurantes de la zona Algunos de ellos fueron el restaurante Manhattan que gracias a su exclusiva carta solo recibía personas de alto poder adquisitivo Pero en el trayecto un lugar que trascendió en el tiempo con el atractivo de ofrecer rumbas con varios géneros musicales fue el restaurante El Chocolo donde los asistentes reponían sus fuerzas con los platos tradicionales que llegaban a sus mesas después de bailar durante largas horas En contraste con lo anterior, la carrera 70 también era un sector residencial de clase media alta ya que ubicadas en las calles que la atravesaban se levantaban grandes casonas muchas veces de dos y de tres pisos cuyas zonas residenciales, salones y antejardines albergaban a las familias más prestigiosas del sector Pero poco a poco esa avenida se fue transformando Atrás quedaron las amplias zonas verdes y las casas a las que adornaban para darles paso a edificios de hoteles y apartamentos con locales comerciales en sus primeras plantas droguerías, restaurantes de bajo costo o almorzaderos para todos los presupuestos Entidades bancarias y comercio de todo tipo antecedidos por aceras de cemento que dijeron adiós a la vegetación Hoy, el bullicio y el frenetismo de la rumba han regresado a este sector La vida nocturna se disfruta recorriendo a las 70 en Chivas que la toman como punto de partida así como pasaba varias décadas atrás La alegría de sus calles y el encanto de sus rincones siguen cautivando a los visitantes propios y extraños que ven en la carrera 70 la oportunidad de disfrutar de una ciudad de contrastes y de historias que definitivamente hacen mágica a Medellín Además de contar con múltiples maneras para el disfrute gracias a sus sitios turísticos la carrera 70 ofrece también sitios ícono para Medellín Hoy hacemos el recorrido desde el Colegio San Ignacio de Loyola hasta la Universidad Pontificia Bolivariana La carrera 71 de los sectores comerciales y de interés turístico más destacados del occidente de Medellín además de contar con centros de entretenimiento diurno y nocturno atractivos gastronómicos, entidades bancarias y una amplia oferta hotelera es una vía que atraviesa gran parte de la ciudad de la que hoy nos centramos en el tramo comprendido entre dos instituciones educativas una universitaria y otra de formación de jóvenes de primaria y de secundaria que han sido tradicionales en la ciudad de Medellín Uno de ellos está ubicado en el extremo norte de la carrera en la calle 48 Esta avenida o calle del Sauce fue según algunos autores el nombre del primer tramo de la calle que posteriormente se conocida como Pichincha Aunque tuvo un corto recorrido en el siglo XVIII localizado en el barrio San Lorenzo para el siglo XIX ya contaba con 15 cuadras y hoy en día atraviesa importantes sectores de la ciudad cruzando por la carrera 70 justo enfrente del Colegio San Ignacio Se trata del Colegio San Ignacio de Loyola que fue fundado en diciembre de 1885 situado inicialmente en el antiguo edificio de la plazuela de San Ignacio y más de siete décadas después en 1957 su sede fue trasladada al sector del estadio contigo a la carrera 70 Pero en el extremo sur de este tramo otro referente educativo para la formación de los varones pertenecientes a las familias más prestigiosas de la época en Medellín fue la Universidad Pontificia Bolivariana que desde su fundación en 1936 se consolidó como eje para la planeación y la construcción del barrio Laureles que fue proyectado para desarrollarse alrededor de la institución a partir de modelos arquitectónicos y urbanísticos europeos Igualmente, la importancia de delimitar este segundo referente geográfico parte de las particularidades que la construcción de la Bolivariana les imprimió a las vías y al desarrollo habitacional del sector Lo anterior surge de que la carrera 70 hace un pequeño giro después de la universidad porque si se siguiera en línea recta desembocaría en la avenida Nutibara y que al retomar su nombre en Belén da una variación interesante Pero como en este recorrido no seguimos en línea recta nos topamos con la universidad Regresamos a los años 30 al sector que inicialmente fue conocido como otra banda localizado al lado occidental del río Medellín Este lugar contaba con terrenos pantanosos donde además de las lagunas resaltaban algunas fincas Sin embargo, en uno de esos terrenos impensables para la construcción la arquidiócesis de Medellín estableció la Universidad Católica Bolivariana hoy Pontificia después de ubicarla temporalmente en locales comerciales del Pasaje Bolívar dándole traslado a terrenos de la finca La Palestina en el sector de otra banda Alrededor de la UPB se dio la construcción de la Ciudadela del Empleado con el apoyo de los gremiados de la Cooperativa de Empleados de Antioquia Simultáneamente la Sociedad Bolivariana lideró la urbanización del sector llamado Bolivariana destinado a comunidades de religiosos maestros y estudiantes proyectando el campus universitario como referente en los ámbitos religioso, académico, deportivo y cultural para la ciudad de Medellín pero lo destacable del desarrollo de la Ciudadela fue tomar como referente el cooperativismo inglés para lo cual las conformaciones circulares eran determinantes de esta manera el trazado del sector correspondía con tales principios al establecerse como un complejo urbano para obreros y trabajadores con un trazado moderno y donde predominara claramente el concepto de lo colectivo pero para convertir tales ideologías sin estructuras este proyecto requería de un arquitecto afín a las mismas de este modo la tarea fue asignada a Pedro Nel Gómez quien utilizó como referentes sus experiencias en Europa para convertir por completo la Ciudadela en un trazado redondo parece difícil asociar que un sector de tanto bullicio y movimiento como la carrera 70 haya sido más que vecino eje para la construcción de una zona de avenidas circulares donde el silencio se rompe con el sonido del viento al golpear los enormes árboles que albergan innumerables especies de aves hoy ambos sectores conviven pero la carrera 70 conserva ese espíritu festivo en el que a su alrededor se tejen miles de historias de ciudad a partir de las posibilidades que les ofrece a propios y extraños que transitan por esta vía arteria de Medellín Aunque visitar la carrera 70 denota el disfrute por lo festivo y sentirse libre por el contraste de sus calles quizás su mayor contraste es que al finalizar la calle del bullicio de casinos y de rumbas se encuentra uno de los centros educativos más tradicionales de la región La carrera 70 es símbolo de fiesta de libertad de disfrute de todas las formas posibles e irreverentes de adaptarse a una sociedad que aunque conservadora cuenta con quienes se desprenden de lo establecido de lo alineado de lo políticamente correcto del deber ser para disfrutar del ser uno de los contrastes más importantes es albergar lo que representan los sitios de rumba de juegos de placeres mundanos y darle cabida a uno de los lugares que claramente hace culto a la norma a los valores a la rigurosidad del deber ser de un ciudadano en todas sus dimensiones se trata de la universidad de pontificia bolivariana que llegó a la ciudad después de varias décadas que los principales claustros educativos del departamento para el siglo 20 fueran la escuela de minas de la universidad nacional y el alma mater por excelencia la universidad de antioquia ambas instituciones de carácter público además de formar grandes pensadores de la región también fueron vistas como la cuna de líderes simpatizantes del comunismo de la revolución de los movimientos que encaraban a la institución de esta manera un grupo de intelectuales conservadores de la región liderados por el profesor Alfredo Cocarango bajo un manto de preocupación por el esparcimiento de estas ideas comunistas acudieron ante el entonces arzobispo de Medellín Tiberio de Jesús Salazar Herrera para pedirle la creación de un espacio académico de línea católica donde se impartieran valores y se conservara la estructura de la sociedad de la época con la aceptación de la propuesta por parte de Monseñor Salazar Herrera para 1936 se dio la fundación de la Universidad Católica Bolivariana que además de la doctrina católica daba cuenta del pensamiento del libertador Simón Bolívar como los ejes de la formación de los jóvenes de la región tras lo anterior no es extraño que la labor formativa de estos jóvenes iniciara con la Facultad de Derecho y posteriormente le dio paso a la Facultad de Química Industrial pionera en esta rama en Colombia en 1940 se inició la construcción de diferentes estructuras dentro del campus universitario localizado en otra banda uno de ellos el Templo Universitario Nuestra Señora del Santísimo Sacramento que se convirtió en el eje de los oficios religiosos del sector ya que en las zonas aledañas no existían templos cercanos igualmente en referente arquitectónico pues su cúpula resalta entre los edificios universitarios en zona circundante al templo a unos 200 metros se construyó el edificio de Bachillerato que finalmente terminó siendo el bloque de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas año tras año la expansión del conocimiento posicionó a esta universidad de carácter privado en diferentes áreas de formación por ejemplo con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo esta escuela se constituyó en la primera de carácter privado y la segunda del país pero su vocación católica a la par de la excelencia académica no desviaron los fines con los que fue creada la Bolivariana la estructuración de los jóvenes de la sociedad tras lo anterior en menos de una década de labores la Católica Bolivariana durante el papado de Pío XII recibió el título de Pontificia una distinción que data de tiempos apostólicos donde los sucesores de San Pedro los pontífices acogieron las labores de las universidades las condujeron a sus lineamientos y les otorgaron su patrocinio de esta manera a la Bolivariana se le otorgó autorización de la enseñanza de la iglesia mediante un magisterio que en todas las dimensiones posibles de formación marcara la ruta de los jóvenes paisas durante más de ocho décadas uno de los hitos de esta universidad se dio en 1986 cuando el santo pontífice Juan Pablo II visitó el campus universitario constituyéndose en la primera visita pontificia a la institución hoy a más de ocho décadas de su fundación la Universidad Pontificia Bolivariana sigue siendo un referente de valores de principios de lineamientos todo impartido en un campus que al cruzar la avenida hacia la que lo conduce hace que retomemos la realidad de la sociedad de la que va fuera de líneas en la que el disfrute en todas sus dimensiones se apropia de las calles de sus placeres de sus realidades como las que ofrece la carrera 70 donde esta historia comenzó la carrera 70 de Medellín puede ser considerada como un lugar de constante transformación urbana no solo por los espacios y los lugares que en ella han sido representativos a lo largo de su historia sino por los personajes que la habitan durante las 24 horas del día podríamos hablar de tres carreras 70 la primera la residencial la de la mañana la del movimiento urbano en el que las personas las familias del sector hacen sus vueltas apropiándose del espacio público disfrutando al máximo de las comodidades que ofrece tener todo a la mano cuando de oferta comercial se refiere pero las 70 de las tardes contrasta con los turistas que pensando en una ciudad tropical andan en chanclas y pantalones cortos buscando algo para tomar mientras disfrutan de la oferta turística representada en las compras a artesanos las misceláneas la comida callejera y los casinos entre otros atractivos pero también la carrera 70 es considerada la primera zona rosa de medellín en ella durante las décadas de los años 80 y 90 tuvo tanto auge este sector que su reconocimiento marcó la vocación turística que aún se conserva en la zona uno de esos referentes que marcó los sitios de rumba de la ciudad fue la discoteca de salsa oro sólido que después de 36 años de existencia entre 1982 y 2018 cambió de propietarios y de nombre pero dejó una tradición salsera en la ciudad en la que generaciones de jóvenes y adultos disfrutaron de este género musical en un local ubicado diagonal a la canalización de la quebrada pichincha justo al voltear la esquina que cruzaba con la 70 pero décadas después la carrera 70 estuvo nuevamente en apogeo ya que en el año 2006 cuando medellín ganó la sede para los juegos suramericanos 2010 durante cuatro años la ciudad se alistaba no solo para embellecer la zona sino también para propiciar facilidades para los habitantes que llegarían a recorrerla durante las contiendas se habla de que finalmente llegó una cifra cercana a 13 mil visitantes entre colombianos de otras regiones y los extranjeros para ello fue determinante darle un cambio al sector residencial ya ocupado por la rumba nocturna para organizar la zona en un atractivo boulevard complementado por la presencia de las prácticas artísticas la organización del espacio público la adecuación de las ventas informales en espacios dignos que contrastan con los hoteles de diversas índoles que les permiten a los turistas tener todo al pie incluso estas adecuaciones la hicieron más atractiva para las épocas en las que los turistas pueden recorrerla para disfrutar de la feria de las flores y de los alumbrados navideños Estos contrastes no solo son viables ante los ojos de quienes recorren la avenida uno de esos sonidos tiene una importancia en el intercambio generacional de los visitantes de los lugares de música romántica o de plancha que pululan a lo largo de las setenta no es extraño escuchar cantar a todo pulmón a jóvenes adultos contemporáneos y personas mayores las canciones románticas de décadas pasadas mientras observan los videos de antaño igualmente todos los géneros musicales tienen cabida en esta calle haciendo difícil escuchar cuál de ellos predominan pero la suma de todos le imprimen un ambiente de fiesta y de alegría a cada rincón de la carrera llegar a las setenta es quizás el trayecto más fácil que se da en la movilidad de la ciudad de Medellín basta con tomar las rutas de buses de laureles o cualquiera que atraviesa la ciudad en los sentidos oriente-occidente o occidente-oriente entre las calles Colombia y la circular primera justo en frente a la bolivariana que incluyen las rutas de Belén Calasans la floresta San Javier entre muchas otras igualmente la estación estadio posibilita la llegada de los visitantes y les permite recorrerla desde el trayecto comercial y corredor turístico y como no mencionar un atractivo adicional que forma parte de la apuesta de la ciudad por la movilidad sostenible se trata de las ciclorrutas que la atraviesan en su totalidad en ambos sentidos y de las amplias vías peatonales que cumplen con la premisa de que sus usuarios se convierten en el rey peatón cada rincón de esta avenida ha sido registrado por visitantes e influenciadores de todo el mundo en sus portales principalmente en canales de youtube dándoles testimonio al mundo de la riqueza y diversidad de la zona como sitio turístico y de entretenimiento todas estas bondades y atractivos con los que cuenta la carrera 70 más que para describirlos son para descubrirlos recorriendo sus rincones apropiándose del espacio público y aprovechando la amplia oferta gastronómica de entretenimiento y comercial que seguramente les hará las delicias como visitantes por hoy finalizamos este capítulo sobre la carrera 70 en Medellín me enamora la invitación es a seguir recorriendo esos sitios que encontramos en una mágica ciudad y sus calles que le ofrecen todo para propios y visitantes hasta luego de la carrera de la carrera